Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. La familia Siembra va a ser nuestra prioridad y nuestra primera opción. Como es de lindo encontrar un lugar versátil donde encontremos ropa para toda la familia, para los niños, para las niñas y para los adultos. Vamos a conocer Universo Glam. Mamá, esposa, hija, lo que en realidad más me mueve todos los días de mi vida, pero además empresaria. Tengo también mis cuentas en redes sociales, hablando específicamente de Instagram, que me dan la oportunidad de a través de esta plataforma mostrar un poquito de mi vida deportista. Todo este tema de la moda también me apasiona. Mi nombre es Malory Cermeño y hoy quiero darles la bienvenida a Universo Glam. El sueño de todas es poder encontrar todo en el mismo lugar. O sea, como no tener que desplazarme, tener que buscar un montón de opciones, correr, tener que meterme en el tráfico y decir como que yo sé que allá voy a la fija. Eso era lo que yo soñaba con Universo Glam. Y además darle la oportunidad a tantos soñadores, a tantos emprendedores, a tantas marcas que quieren darse a conocer y que tienen un talento y un producto maravilloso. Eso es lo que yo soñaba con Universo Glam y lo logramos. Tenemos ropa, calzado, accesorios, vestidos de baño, inclusive tenemos una línea para los más chiquitos de la casa, se llama Glam Baby. Aquí vas a encontrar todo también para los chiquis que tanto nos llenan de amor. La palabra Glam está resumida en esa mujer segura. Yo solo quiero que salgan de aquí sintiéndose seguras, una mujer segura capaz de conquistar el mundo. Y es increíble pensar que la seguridad de una mujer puede estar de la mano de algo tan simple como su forma de vestir. Bueno, todo en un solo lugar y es increíble que realmente una influenciadora utilice precisamente su influencia para agrupar todas estas marcas de emprendimiento local para que en un solo espacio uno pueda encontrar cualquier cosa. O sea, zapatos, sombreros, gafas, ropas hasta para los bebés, mejor dicho, todo lo que quieran. Serio, definitivamente para un emprendedor es muy importante innovar, la creatividad, explorar cosas distintas. Ella se arriesgó y puso todo en un mismo lugar que definitivamente es algo demasiado útil y que nos puede servir mucho a la hora de comprar y a la hora de visitar una tienda. Yo creo que de las cosas que a mí más me gustan de mi personalidad es que si tú me preguntas malo cuál es tu estilo, yo tendría la capacidad de decirte no tengo. Yo un día me levanto y me siento como Karol G y salgo de la casa como de sudadera, tenis, chaqueta como con taches. Se los juro que hay días que es como, no sé, depende cómo me sienta, me visto. Hay otros días que me siento como más ejecutiva y salgo pues así de pantalón, blazer. Y yo creo que de eso se trata la moda, de disfrutársela, de expresar cómo te sientes a través de la moda y poder llevarlo a eso que se convierte en un disfrute. No, pues qué bueno, qué bueno por ella, porque impulse este tipo de proyectos, porque sí me parecen importantes, modelo empresaria deportista que sabe para qué hacer las redes sociales, mamá, mujer empoderada, mejor dicho. Sergio, definitivamente qué bonito mensaje llevar esto a las mujeres, a las mujeres empoderadas, a la seguridad de la mujer y que radica en la forma de vestir. Qué bonito mensaje, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!